Un día voy a huir sin avisar a nadie. Caminaré hasta que me ignoren en otro idioma. Voy a aprender a vivir sin la necesidad de la aprobación. Quiero sentir el invierno de la soledad, saber hasta dónde, saber, hasta cuándo. Simplemente caminar con el sol de frente o a la izquierda y una sonrisa en la mochila. No quiero que la vida haga presa de mí. No, no quiero ser el que observa, el que sano y salvo apunta con el dedo al ahogado. Quiero herirme ese dedo, la palma de la mano, romperme el brazo al sacarte del pozo. Tengo ganas de que no sepáis de mí, de que me echéis de menos lo mismo que yo ahora os echo de más. Sí, lo sé, soy un antipático y yo antes no lo era. Por eso me voy. Todo lo que podáis robar de mi habitación es vuestro. Hay estrellas que esperan, que duermen bajo mi piel, porque no permitiré que la noche adormezca la rabia, los tulipanes negros. En algún lugar de este inmenso verde y azul hay alguien de verdad. Quiero saber quién es, si se parece a mí. ¡Guau! Un poeta atormentado por el hastío de vivir. Vaya cliché. Qué pena, ¿verdad? Pero me voy. Un día me voy a marchar. Os lo juro, os voy avisando. No es en ningún arrebato lírico. Necesito un lugar donde ser yo, inquebrantable ante la tormenta, deliciosamente anónimo bajo la lluvia. Puede que me cambie el nombre. Quizás algo que rime con roto o incompleto. ¿De verdad pensabas que iba a claudicar, a rendirme ante la cotidianidad? No permitiré que los tulipanes negros me rampen bajo la nariz. Me duele, siria. Y aunque mi ausencia y tu feroz recuerdo no la calme los kilómetros, se le feliz en el polvo del camino. Hay días que siento como si ya me hubiera amarchado. Practicar con ahín, con la soledad. Pasar hambre. Pasar de largo. ¡Ey, nena! No soy bueno para ti. Ya no quiero salvar el mundo o al menos o no todo. Ahora, agonizo. Intento salvarme yo lo que queda de mí. ¡Ey, nena! No habrá un último rock and roll bajo la luna que juré regalarte. Y puede que vuelva o puede que no. Pero si regreso, será para enderezar los girasoles y los giralunas dirección tu rostro. Si vuelvo, será para contarte que en cada uno de los pueblos donde te eché de menos, había palabras en ruinas que amenazaban con reconstruirme. Si vuelvo, escúchame bien, niñata desconsolada. Volveré escuchando a Antonio Vega. ¡Qué coño! Y puede que hasta los Beatles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!